4 de la tarde con 43 minutos, 16 horas, 43 minutos. Hoy se inauguró la Casa de la Esclerosis Múltiple. Y va a conocer usted qué interesante es esto. Y es que esta casa es un sensorama que estará abierto de manera gratuita del 23 al 26 de mayo en el pasaje Chapultepec. Y este 29 de mayo se conmemora el Día Mundial de esta enfermedad que hoy no tiene cura, pero sí excelentes tratamientos para que los pacientes tengan una calidad de vida muy, muy, muy parecida a que si no tuvieran la enfermedad. Está usted viendo ahora mismo las imágenes. Esto es un poco de la conferencia de prensa. Y escuchemos qué fue lo que se dijo durante la inauguración de esta casa. Queremos invitarlos a conocer nuestra interpretación de una casa de esclerosis múltiple que es una forma en la que queremos que la sociedad se sensibilice de lo que es vivir con esta enfermedad, que sientan los síntomas, que puedan darse cuenta que no es algo sencillo y que todos tenemos que tener empatía hacia esta condición múltiple que es la esclerosis. Muchas gracias. Una, dos, tres. Y qué interesante esta inauguración. ¿Y qué pasaría si usted, por ejemplo, de pronto no pudiera levantar una taza? Tan sencillo como eso, ¿verdad? O que usted, por ejemplo, se acostara en una cama y sintiera que todo le da vuelta y no pudiera controlarse y se mareara y se tuviera que levantar. O incluso que perdiera la vista momentáneamente o que quisieran caminar, gris, y no puedes caminar. Estos son algunos de los síntomas con los que dan inicio los pacientes que tienen esta enfermedad, que hoy en día, insisto, no hay una cura para ella, pero sí excelentes tratamientos, algunos son inyectables de todos los días, otros que tienen un periodo de cada mes, cada seis meses, cada año. Algunas otras novedades médicas ayudan a que el paciente pueda tomar estos medicamentos. Hay condiciones un poco más severas de la enfermedad. Y esta, como otras enfermedades, también es favorita para que le aparezca a las mujeres. Son más mujeres que hombres. Y ahora mismo estamos viendo parte del interior de esta casa. La idea es que usted vaya y conozca este sensorama en forma de casa para que viva estas experiencias de lo que le costaría a usted levantar una taza tan sencillo que usted ahora mismo lo pueda hacer, pero ¿qué pasa si esta taza estuviera con un peso poco razonable? Porque su humano ya no puede resistir este tipo de peso, valga la redundancia, porque es uno de los síntomas de esta enfermedad que, de ser diagnosticada oportunamente, ayuda a los médicos a ofrecer las alternativas con las que se cuenta hoy en día para tener excelente calidad de vida y las menos secuelas posibles. Esta es la zona del baño para que se den cuenta en el lugar de las llaves hay que tener estos sostenedores para que los pacientes que... En la zona de Chapultepec, en la entrada de Los Leones, ahí donde están en la estela de luz saliendo del metro Chapultepec justamente, que va a estar desde hoy hasta el próximo sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Pausa, tengo más para rostrar.